Hay información importante que ha suscitado en las últimas 24 horas y nosotros estamos aquí para poderles compartir todo ese detalle. Pero antes, ya habíamos publicado también en nuestras plataformas la entrevista importante que vamos a tener con el doctor Temístocles Bravo al respecto de este avance del tema de la maestría. Ya se viene una primera fase en el tema de educación y ya se viene una nueva maestría. ¿Y qué proyecciones hay de aquello? Vamos a compartir en este momento una... Y sí, bueno, me había quedado mudo. Entonces tenemos una doble pantalla ya con nuestro invitado especial, con quien vamos a dialogar es el doctor Temístocles Bravo, quien es decano de la extensión de la Ulián en el Carmen. Y con él vamos a hablar sobre el proceso de maestría que muchos profesionales ya esperaban y que ahora ya es una realidad. Con el saludo de Buenos Días empezamos. Sí, buenos días, don Mogue. Gusto inmenso saludarlo y agradecido por la oportunidad que me brinda y por este medio muy prestigioso y muy escuchado a toda la comunidad universitaria y profesionales de este canto. Bueno, hablemos un poquito de la maestría que ya se viene desarrollando. Estamos hablando de la educación básica. Ya viene la segunda fase, pero hablemos de la primera fase. ¿Qué se hizo para poder llegar y quiénes están participando? Bueno, como en la primera fase, la primera corte de la maestría en educación básica, se inscríbense en la postulación vía online. El coordinador de la carrera facilita el link y comienza el proceso de postulación, ¿no es cierto? Posteriormente viene ya la matriculación, un examen que se da y una entrevista. Ya en la primera corte, le digo, don Mogue, ya tenemos dos meses ya en clases presenciales. Esperemos que la nueva corte que inicia ya ahorita en octubre tenga el mismo éxito que hemos tenido en la primera, ¿no? Muy bien. ¿De qué forma quienes quisieron acceder a aquello tenían que cumplir un cierto reglamento? Y hablamos de que esto se viene desarrollando de forma en línea, no tan presencial, ¿no? Bueno, es semipresencial, ¿no? Por las situaciones que conocemos en todo el mundo, la pandemia no nos permite, pero como ya creo que un gran porcentaje de la población tiene la segunda dosis, hay profesores que sí los convocan presencialmente acá, ¿no? Diferente va a ser la nueva maestría don Mogue, que viene en administración de empresa en mención innovación. Esa sí va a ser totalmente en línea, ¿no? Entonces esperemos que... Y le agradezco a usted la entrevista porque por este medio podemos difundir y podemos publicitar esta maestría para todos los profesionales que necesiten realizar el cuarto nivel, ¿no? Ya, aquí hay que tomar en cuenta una situación que tal vez con esta modalidad que se está desarrollando tenemos la posibilidad que tenga un menor costo porque ese es el tema o el talón de Aquiles que nos afecta dentro de la sociedad, ¿de qué vaya a costar un poquito más? ¿Hay un costo más reducido que si fuese presencial en su momento? Bueno, don Mogue, le digo que las maestrías tienen el mismo costo de la primera, ¿no? 3.800 dólares, 3.500 la colegiatura y 300 la inscripción. Mire, en relación con otras maestrías, don Mogue, tengo que manifestarle que es sumamente cómoda con relación al precio de otras maestrías, de otras universidades. Mire usted que esto se paga mensualmente y eso da mucha facilidad a los profesionales. Obviamente que comprendemos la difícil situación económica que atraviesa el mundo y el Ecuador no es la excepción, ¿no? Entonces hay la oportunidad que los profesionales del Carmen y sus alrededores hagan esta maestría. Mire, no tienen que viajar a Bato, Quito, Manta, está aquí la maestría. Entonces esperemos con un valor agregado más, con profesores de altísimo nivel, profesores de altísima experiencia en la materia, ¿no? Tomando en cuenta la geografía, Concordia, Flavio Alfaro, Santo Domingo, hay tal vez estudiantes quienes decidieron, dijo, vamos a hacer la maestría en el Carmen, tal vez. ¿Ha existido tal vez esa posibilidad? Sí, mire, tenemos la experiencia de la primera maestría de ciencia de la educación, que el 60% es de aquí del Carmen y el 40% es de las partes cercanas, como usted dice, Santo Domingo, la Concordia, la provincia de Los Ríos. Entonces ahí está ese conjunto de personas, ¿no? Muy bien, aquí tenemos una segunda maestría que se está ofertando, esta sería la primera fase con ella, y es administración de empresa, mucho más ahora que se han desarrollado diferentes emprendimientos y justamente ahí nos toca, necesitamos profesionales que nos permitan, a través de una actualización que ellos obtengan, poder saber cómo funciona ahora la empresa con este nuevo método en la sociedad, porque ya la empresa tradicional que teníamos antes de la pandemia, ahora es otra cosa diferente, ¿no? Asumo que más o menos por ahí apuntaron al traer esta especialización también. Correcto, don Ove, ese es, todos conocemos que tenemos un nuevo escenario en el mundo, sabemos que tenemos una difícil situación económica en el mundo, y el Ecuador no es la excepción. Sabemos que no hay fuente de trabajo, don Ove, los profesionales salen con su título a buscar trabajo y no lo consiguen, ni en la empresa pública ni en la privada. Entonces los entendidos en esta situación, pues vieron que con este tipo de maestrías, que son netamente de emprendimiento, donde el profesional va a ser su propio empresario, va a ser su propio negocio, incluso puede dar hasta trabajo. Entonces yo creo que esta maestría viene con la pertinencia del escenario, donde creemos que vamos a tener una aceptación buenísima, excelente en esta maestría. ¿De qué forma ustedes hacen llegar una maestría? ¿Analizan un poco el mercado o estudiantes que ya tienen su proceso, dijeron pues universidad, ayúdanos con un tema de maestría? ¿De qué forma ustedes dicen pues esta maestría va bien en el carmen? Bueno, importante su pregunta, don Ove. Sí, esto es un estudio de mercado, es un proceso para que una maestría sea aprobada por el máximo organismo de las universidades, el CES, tiene que haber un proceso. Es decir, hacemos un estudio de mercado, si los estudiantes están interesados, los profesionales están interesados, entonces en base a eso se hace una especie de encuesta y eso se tabula y en base a eso nosotros sacamos los resultados y solicitamos la maestría, ¿no? Sería, a ver, aquí estamos analizando un poquito ese tema, porque hay muchos jóvenes que tal vez ahora ya en el año pasado, por ejemplo, tuvieron la oportunidad de graduarse. Ellos también pueden acceder a la maestría, sobre todo porque tal vez tienen algún proyecto de tesis muy relacionado con lo de acá, o sea, pueden unirse, ¿no? No habría ningún problema, ¿no? Sí, no hay ningún problema, después que el título esté registrado en la CNSI y pueden ser estudiantes maestrantes de cualquier maestría, ¿no? Ya, y los que hacen los exámenes complexivos, ¿también pueden acceder? Sí, obviamente, que eso está en la ley, eso es una forma de graduarse, ¿no? Complexivo, exámenes de tesis, ¿no? Eso está contemplado en la ley, eso no significa nada, ¿no? El mismo derecho tiene uno que el otro. Muy bien, nos parece interesante. Hay un grupo de comunicadores que estamos dentro de esa rama nosotros y decía, tal vez habría la posibilidad de que la universidad dé la oportunidad de un cuarto nivel para quienes hacemos comunicación. Bueno, es situación de que se reúnan los periodistas y hagan una petición y después que haya el número necesario de estudiantes podemos hacer la petición al rector, ¿no? Y al consejo universitario. Y en base a eso se sigue el trámite respectivo hasta que sea aprobado por el CES. O sea que estamos hablando no solamente de comunicación, sino cualquier, por ejemplo, especialización en cuarto nivel en, no sé, enfermería, se me ocurre, ¿no? No puede existir más, pero tendría que pasar un proceso de análisis. Tal vez una especie de solicitud les ayuda un poco más saber que hay un grupo que dice, pues, ¿por qué no nos ayudan con esto? Entonces de esa forma se van sumando documentos y se puede desarrollar, por lo que entiendo, ¿no? Siempre están abiertos a esas posibilidades. Así es. Siempre depende la demanda de los estudiantes, de los profesionales que quieren hacer cuarto nivel, ¿no? Porque no se puede dar una maestría y de pronto no tenemos la cantidad de estudiantes que representen, justifique traer una maestría al carne o a la extensión del carne, ¿no? Bueno, qué bien. Muchas gracias por haber recibido nuestro llamado. Sabemos que hay dos profesionales más tras suyo que nos pueden dar mayor detalle de cómo se va a desarrollar todo esto. Y ya nos daremos oportunidad la próxima semana para poder ampliar un poquito más para que tengan clara la película de cómo sucede. Pero en el caso de que requieren más información, directamente con la Ulián Extensión El Carmen, ¿verdad? En sus oficinas. Sí, ha sido don Overe. El coordinador de la carrera de la maestría en Administración de Empresas es la magíster Alexandra Mendoza. En las publicaciones hemos sacado el número de teléfono para que se comuniquen con ella. Y en la coordinación de maestría de Ciencia y Educación está el magíster Rubén Andrade. Ellos son los coordinadores de la maestría. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, comuníquese con ellos, ¿no? Y muchas gracias, don Overe por la oportunidad que me brinda, ¿no? Siempre a las órdenes. Bueno, muchas gracias. Saludos a don Rubén Hernández que nos pone aquí excelente trabajo, doctor Temistocles. Gracias por el mensaje. Cisne Llanos también. Felicitaciones. El gran trabajo que se viene desarrollando por parte del doctor. Y la universidad. Y no solamente al doctor. Hay un gran equipo que está por detrás, por lo que entiendo, ¿no? Siempre figura uno, pero el resto hay un equipo de fondo que siempre les ayuda a poder desarrollar todo este proyecto. Si más no me equivoco, doctor. Sí, obviamente. Tenemos un equipo extraordinario, un equipo de muchos profesionales de altísimo nivel. Y lo más importante, don Overe, es el empoderamiento, la actitud, la predisposición, las ganas de hacer las cosas bien, ¿no? Y lo más importante, seres humanos extraordinarios, ¿no? Ese es el éxito. Si algún relativo éxito tenemos en esta administración, es por el personal humano y los profesionales que están acá. ¡Suscríbete al canal!